Hola, mi nombre es Laura y yo trabajo para la Biblioteca del Condado de Molnoma en la sucursal de Fairview. Hoy quiero compartir con ustedes un libro titulado El ratón y la pelota roja y vamos a leerlo juntos. El autor e ilustrador de este libro es Peter Horacek de la editorial Juventud. El ratón y la pelota roja. Y podemos ver aquí al ratoncito que está tratando de alcanzar algo con sus manitas. Sí, es algo de color rojo y tiene la forma de un círculo y podemos ver a través de ese círculo. Vamos a empezar. El ratón y la pelota roja. Una mañana el ratoncito miró hacia el árbol y vio que de una rama colgaba algo rojo y brillante. ¡Qué pelota más bonita! ¡Cómo me gustaría tenerla! pensó. El ratoncito intentó alcanzarla pero él solo no podía. Necesito ayuda, dijo. Se la pediré a mi amigo el topo. Así podremos jugar juntos con la pelota. Hola, topo. ¿Estás ahí? Preguntó el ratoncito. Acabo de ver una pelota muy bonita colgada en el árbol. Y se asomó. Es roja y brillante. Si me ayudas a alcanzarla, podremos jugar con ella. ¿Una pelota roja? ¡Genial! ¡Claro que sí te ayudaré! dijo el topo. Cuando llegaron, esto no es una pelota. Es un globo rojo. Podremos volar con él. El topo se estiró y saltó tanto como pudo. Pero él solo no llegaba. Necesitamos más ayuda, dijo el topo. ¡Hola, conejo! Dijo el ratoncito. ¡Hemos visto un globo rojo muy bonito en el árbol! Si nos ayudas a alcanzarlo, lo podremos utilizar para volar. ¡Qué gran idea! ¡Qué gran idea! dijo el conejo. ¡Claro que los ayudaré! ¡Esto no es un globo! dijo el conejo. ¡Es una canica roja! ¡Jugaremos con ella! ¡Jugaremos con ella! Entonces, se estiró y saltó tanto como pudo. Pero él solo tampoco llegaba. Necesitamos a alguien más alto que yo, dijo el conejo. Pero no hay alguien más alto que yo. ¡Alguien más alto que tú! Gritó el ratoncito. ¡Ya lo tengo! Entonces, el topo se subió encima del conejo y el ratoncito se subió encima del topo. Se estiraron, se estiraron, se estiraron y se tambalearon y se tambalearon. ¿Qué va a pasar después de eso? ¡Oh, no! Gritó el ratoncito. ¡Ups! Gritó el topo. Gritó el topo y el conejo, patas para arriba. ¡Pum! El ratoncito, el topo y el conejo cayeron al suelo con un golpe tan fuerte que el árbol tembló. Y llovió, no una, sino cientos de aquellas cosas rojas y brillantes. ¡Pum! 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 Y se subieron encima de las cabezas del ratoncito, el topo y el conejo. Y aquí están tratando de protegerse. El conejo cerró hasta un ojo porque esas cosas caían encima de su cabeza. No era una pelota ni un globo, dijo el conejo. Tampoco era una canica. Es una deliciosa cereza y ahora tenemos un montón para comérnoslas. Cuántas cosas podemos conseguir juntos cuando nos ayudamos, dijo el ratoncito. Es mágico. Y todos se rieron. ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!